Soy Oaxaco hasta la madre, lo grito con mucho orgullo Trabajando con los grandes, que les gusta lo prohibido Nunca me asusto de nada, donde queda me la rico Me acuerdo cuando era niño, las hambres que me pasaba Hoy la suerte me ha cambiado, ya no ando deseando nada Ahora con gente a mi mando, y el negocio trabajando La sierra se ve bonita, con las mil pasquiloteando Pero más bonitas son, con mis hierbitas floreando Los clientes siguen buscando, lo que produce el Oaxaco Y un saludo para la raza mañosa de Oaxaca paisano En los Estados Unidos, la mafia sigue rifando En California, los plebes, que se la siguen rifando Saludos a Sinaloa, saben que los apreciamos Me la vivo en la parranda, me gusta jalar la banda Las mujeres no me faltan, cuando ando con la plebada De mi rancho no me olvido, seguido ando en mi habitada La sierra se ve bonita, con las mil pasquiloteando Pero más bonitas son, con mis hierbitas floreando Ya no es la guaracha el bato, ahora es maldito el Oaxaco La sierra se ve bonita y su rosario, brillante por todos lados Así se navega el gente, a la moda trabajando Ya lo conoce la gente, y también a sus muchachos Lanzar, granada y bazooka, de volados remandamos